¿Están vivos o están muertos, banda? Ustedes díganme, ¿están vivos o no? Soy muerto por dentro, cuenta. Estoy preguntando a qué están aquí, banda, en el chat, banda. El reto es bailar una coreografía de una película. ¿Cuál película? ¿Cuál coreografía, banda? De una, rápido. El primero que vea es el primero que voy a hacer. A ver, el primero que enviaron fue... Uy, y luego fue Shrek, dijo Zayde. ¿Cuál de Shrek? ¿Y dónde están las rubias? Hombre, imagínate ese. La de Shrek con los ogros. ¿Sí pueden poner esa, por favor? Ok, empezamos de este lado, ¿no? Ah, no, empezamos de este lado. Ok, espérame. Por favor, para por... Es... Pa, pa, pa. Cuando entiendan que Gamzer trata de imitar tal cual la película. Por favor, para, por favor. No puedo controlarme. Me tiré de una. No estoy rompiéndome nada. No estoy rompiéndome nada, banda. ¡Au! ¡Mi cojo! Mi mano me pegué. No sé hacer esto, banda. ¡Au! Eso duele. También me dolió mi manita. Te sale bien para ir directo al hospital. No, qué fácil. Es que esa es la parte que decía yo que pensé que iba a ser difícil, ¿sabes? Ah, tal vez es así. El baile es fácil. Esa parte es la complicada, ¿ok? Va a ser difícil, banda. Eso nunca lo he hecho yo. Ahí va. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo, banda! ¡A que no des... ¡A que no desode! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede romper la pelvis, hombre! ¡Ah! ¿Cómo es que se levanta tan alto? ¡A la madre! Rompí el piso. ¡Ahí va! ¿Por qué al asilo? ¡No soy una abuelita! ¡Abuelita, abuelita! ¡Te estás muriendo, te estás muriendo! ¿Cuál es tu tipo? ¡Pitudos! La parte de tirarse el suelo es hacia el otro lado. ¡No, jodas! ¡Ay, hijo de la ch... Hasta ahorita me doy cuenta, man. Que es para el otro lado. ¿Ahora cómo le hago? ¡Ah, es más fácil! ¡Ah, no más! ¿Qué trucazo? ¿Así? ¡Ahí está! ¡Ok! Creo que sí. Creo que sí queda. ¡Poca fe! ¡Tenga más fe! ¡Tenga más fe, banda! ¡Tenga más fe! Mi abuelito siempre me decía... ¡Ay, cómo estás, per... ¡Cuchamaco! Lo mismo a mí. Muy bien, después de eso, ¿qué sigue? ¡Uy, sí! ¡Saque el amor energético de la cocina! ¡Mmm, sí! ¡Uy, está muy difícil esta parte! Creo que es así, ¿no? A ver... ¡Uy, sí! ¡Saque el amor energético de la cocina! ¡Mmm, sí! ¡Uy, sí! Estoy confundiendo en esa parte. ¡Uy, sí! ¡Saque el amor energético de la cocina! ¡Mmm, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, tan sencilla que está esa parte y no logra hacerla! Estoy... Estoy procesando, banda. Estoy procesando. A lo que yo entiendo, banda. Es que después de hacer esto... Me tengo que levantar rápido y hacerle así, 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 así... Y así... Y luego así... Y hacerle así... ¡No sé, güey! Y luego así... ¿Se entiende? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No puedo dejar de bailar! ¡Por favor! ¡Para, por favor! ¡No puedo! ¡Controlarme! ¡Controlarme! ¡Uy, sí! ¡Saque el amor energético de la cocina! ¡Sí! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salió! ¡Reto completado, banda! ¡No puedo dejar de bailar! 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 ¡No puedo dejar de bailar!